La Academia de Baile llamada Baila Conmigo, donde participan artistas y comunidad de Barranca Bermeja, invitan a la Casa del Libro Total este 31 de octubre a los barranqueños a participar desde las 3 de la tarde de un espacio artístico con los bailarines que hacen parte de la Academia Baila Conmigo. Nos caracterizamos por ser fuertes en la danza contemporánea, es un estilo de danza, modernización del ballet, no tiene la rigidez del ballet, sino que tiene movimientos más libres, más naturales para el cuerpo. Actualmente ya tenemos unos 20 alumnos, gracias a Dios, divididos entre adultos, jóvenes y niños. Este espacio artístico será dirigido por el bailarín Francisco Arias, que junto a sus estudiantes mostrarán apuestas de bailes modernos enmarcados a Halloween. La idea del evento para el 31 de octubre es una fiesta de Halloween en el espacio de la Casa del Libro Total. Va a empezar a las 3 y media de la tarde, contaremos con la visita de otros grupos de danza, no solamente se va a presentar la Academia. La Academia va a demostrar su talento en danza contemporánea, ballet, danza moderna, y tendremos otras academias invitadas, como puede ser el ejemplo de la Escuela de Ballet Chatosky, con su ballet clásico, que es tanto por lo que es reconocido la escuela. El jueves 31 de octubre, la Academia Baila Conmigo y la Casa del Libro Total invitan a la comunidad de Barranca Bermeja a participar de este espacio artístico con el fin de integrar a los ciudadanos por medio del baile.